Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos en Noticiero Guatevisión, tal como lo hemos estado anunciando. Hoy nos acompaña el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el doctor Iván Velázquez. Vamos a hablar de muchos temas, hay mucha controversia en torno a este gran caso, quizá el más grande de corrupción presentado ante un tribunal en Guatemala, conocido como Cooptación del Estado. Para hablar con el doctor Velázquez me acompaña mi compañera Lourdes Hércules, Miguel Salay y Ben Keichin. Vamos a comenzar a hablar primero de algo que ha generado bastante polémica, el hecho del cuestionamiento, incluso de alguna manera guionado por algunos sectores, gente llegada a los acusados sobre la violación de la presunción de inocencia en contra de estas 57 personas y otras 10 más que están prófugas. Doctor Velázquez, buenas noches, bienvenido a Noticiero Guatevisión. ¿Cuál es la posición de CICIG en este tema? ¿Se está violando la presunción de inocencia? ¿Se está cumpliendo el debido proceso en este caso de Cooptación del Estado? Buenas noches, yo creo que en esto hay mucho aprovechamiento, mucho de tergiversación, de desinformación, de mostrar una especie de persecución, pero y también en muchas ocasiones sin siquiera conocer realmente el contenido de una institución como el debido proceso, por ejemplo, porque el debido proceso es la serie de garantías que se establecen para adelantar un proceso que concluya con una decisión final. Las formas propias de un juicio hacen parte del debido proceso. El derecho de defensa hace parte del debido proceso. El juez natural hace parte del debido proceso. La serie de etapas que están, como se distribuye toda la actividad procesal, desde la imputación hasta la sentencia, que se observe todo ese procedimiento, hace parte del debido proceso. El hecho que el Ministerio Público formule una imputación, que el imputado se le da la oportunidad de declarar, que luego se solicite que sea ligado a proceso, que se dicte una medida de prisión preventiva, por ejemplo, y que luego el defensor se oponga y exponga sus argumentos y que luego se concedan los tres meses o el término de investigación y se pase posteriormente a la etapa intermedia que se inicia con la acusación. Todo eso es debido proceso y todo eso se está observando. Entonces no hay realmente una violación al debido proceso. Hay en un aspecto que se afirma de qué manera ahora personas que llevan 12 meses o más privadas de libertad sin una sentencia. Eso hace parte del debido proceso, que debe tramitarse un proceso sin dilaciones, pero sin dilaciones injustificadas. Aquí hay una situación objetiva y es que por la cantidad de personas vinculadas, desde el caso La Línea, particularmente, pero podríamos decir todavía aún, desde el caso del 6 de septiembre de Bayron Lima o después el de noviembre de Haroldo Mendoza, por la cantidad de asuntos no es posible agotar toda esta actividad prontamente, pero se están cumpliendo realmente las formas del juicio. Comisionado, este se ha convertido en un discurso bastante repetitivo, el apelar a la violación del debido proceso, al principio de inocencia. ¿Es esto parte de lo que ustedes han denominado como una guerra psicológica? ¿Cómo dimensionan esta guerra psicológica que ustedes ya han titulado o han detectado? Esto específicamente, en realidad, yo no lo catalogaría como una guerra psicológica. Es tal vez la forma como se asume una defensa mediáticamente y no en el escenario propio para asumir la defensa, que es el proceso, sino de mostrar al lado de la persecución que se ha desatado contra determinadas personas o que se les señala, como han dicho algunos de los imputados, que es que la Fiscalía, el Ministerio Público nos está señalando como que fuéramos culpables y entonces, ¿para qué proceso? Pues condenennos ya, ya estamos condenados. ¿Y cuál es el papel del Ministerio Público después de haber adelantado una investigación y haber encontrado elementos probatorios que le dan la convicción al Ministerio Público que aquí hay una persona que es culpable de un hecho? Toda su actividad en el proceso se va a centrar en desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, no se puede decir, es que usted no puede decir que yo realicé tal conducta porque tiene que presumir mi inocencia. No, el Ministerio Público tiene por función en el proceso penal, y yo siempre he recalcado, en el proceso penal, es decir, en aquel escenario en el que se presenta una parte acusadora o una parte que está en la persecución penal. ¿Cuál es su función? Precisamente buscar la condena de los culpables y cuando se va a buscar la condena de los culpables es porque se tiene la convicción por los elementos probatorios de que se dispone que efectivamente la persona es responsable. Comisionado, hay algo que la gente se pregunta y tiene mucho que ver con todo esto que estas personas han llamado una persecución política al Partido Patriota. Y pues hay mucha polarización en el sentido de que solo se esté persiguiendo a funcionarios o exfuncionarios, incluso al ex binomio presidencial, pertenecientes al Partido Naranja. En este sentido, se están haciendo investigaciones relacionadas con otros partidos políticos, por ejemplo, la UNE, por ejemplo, el Partido de Sur y Ríos, por ejemplo, el Partido de Manuel Valdizón. Se están haciendo estas investigaciones porque regularmente se asocian con... o hay muchos casos de financiamiento ilícito. Se están también investigando a otros partidos políticos. Esta investigación realmente no se inició contra el Partido Patriota. No estaba en los objetivos de la investigación, sino determinar, después de lo hallado en los allanamientos del 16 de abril, determinar luego del análisis de todos esos documentos, por ejemplo, cómo había sido construido ese entramado de empresas que todo indicaba era el vehículo para el lavado de dinero. Pero cuando se está desarrollando esa actividad de análisis con los miles de documentos digitales y físicos que se encontraron en esos allanamientos, entonces aparece, por ejemplo, temas de depósitos a unas entidades, a unas empresas. Pero esas empresas no tienen más actividad que la que le está facturando a quien está entregando ese dinero. Y no hay ningún otro servicio que apareciera que está prestando. Y luego alguien aparece y muestra que esa es una actividad de financiamiento y lo que hay detrás de eso es el ocultamiento, de manera que el financiamiento aparezca, como está prohibido por la ley, anónimo. Ahora, comisionado. Encontramos situaciones así y entonces ya empieza a orientarse por otros tipos penales también, por otras conductas delictivas, la investigación. Pero sí podríamos decir que hay investigaciones contra otros partidos políticos. Hay muchas investigaciones que estamos adelantando. Con esta respuesta nos vamos a quedar con el comisionado Iván Velázquez. Vamos a seguir con las preguntas aquí en esta entrevista. Quédese con nosotros. Recuérdese, o recuerde, únase a la conversación. Hashtag CICIG en GTV. Vamos a un corte comercial. ¿Abrimos acá? Muchas gracias. Estamos de vuelta en esta entrevista. Hashtag CICIG en GTV. Estamos hablando con el comisionado Iván Velázquez. Antes de ir a la pausa, habíamos hablado de investigaciones que estaban en curso. Benkei tiene la palabra. ¿Cuál es tu pregunta? La pelota quedó en mi cancha, comisionado. Y bueno, luego de la pregunta de mi colega Miguel Salay, nos viene a la mente uno de los sindicados en este proceso, Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colón. ¿Quién nos garantiza que él no hizo estas mismas prácticas de financiamiento electoral ilícito en el gobierno de la UNE o incluso en el negocio de las medicinas? Como dice la fiscal general, todo es susceptible de investigación. Y podríamos decir, todo es materia de investigación. O sea, hacia atrás vamos a ver más investigaciones. Lo que ocurre es, como también hemos insistido siempre, solo cuando tenemos elementos probatorios que nos dan a nosotros la convicción que es un caso sólido, fuerte probatoriamente para presentar ante los jueces, actuamos. Pero investigaciones, estamos permanentemente adelantando investigaciones. Todos los equipos, las agencias fiscales del Ministerio Público, todas las unidades investigativas de la CICIG están todos los días investigando. Cuando tengamos resultados, vamos a presentar. ¿No todo a la vez, entonces? Cada cosa en su momento, en su lugar, en su oportunidad. Pero creo que lo que queda claro es que el tsunami va a mojar a partidos políticos, ¿no? ¿Seguirá mojando a partidos políticos? Sí, seguirá mojando, ¿no? Pero quería, creo que su respuesta al final es sí, pero quería retomar otro tema. Este tema de la, y lo venimos viendo en la última semana, las amenazas a la fiscal general, el guión que pareciera haber en la defensa de los involucrados en cooptación en el Estado, mensajes que uno comienza a ver en redes sociales y en algunos medios de comunicación. ¿Identifican grupos oscuros detrás con mucha claridad? ¿Son demasiadas coincidencias? ¿Cómo lo ve usted? Yo podría hablar en general de lo que significan todas las investigaciones que en los últimos 18 meses se han adelantado. Y de esa manera general podría decir que las investigaciones que la CICIC y el Ministerio Público han venido adelantando están en esa dirección de desarticular estructuras criminales. Y que las estructuras criminales se resisten a desaparecer. Y que cuando hay una acción que, como hemos visto y como tenemos la fiscal y yo y nuestros equipos, la convicción, hay elementos tan contundentes, esas estructuras criminales pueden reaccionar todavía mucho más fuertemente. Yo no podría señalar uno u otro u otro, lo digo por eso de manera muy general, como algo que además siempre en la actividad de persecución penal se produce. Y es que hay reacciones de diverso tipo. Los italianos nos han enseñado bastante lo que significó la lucha contra las mafias italianas, por ejemplo. Y cómo las mafias italianas reaccionaron contra los jueces y fiscales italianos, cómo acudieron a todos los mecanismos, inclusive hasta la eliminación física. Ese es un comportamiento, digamos, esperable siempre cuando una estructura criminal se está desarticulando y opone resistencia a esa desarticulación. ¿Y han identificado esos patrones o futuros patrones así para el caso guatemalteco? Incluso hablar de eliminación física. Pues estamos ahora frente a un tema de peligro real de la Fiscalía General. Estamos frente a campañas de difamación que en el pasado se han desarrollado y no sólo de los últimos 18 meses. Uno podría decir en campañas de esa naturaleza, por ejemplo, con comisionados de la CICIG, lo que ocurrió con mis antecesores. Entonces, que ese es un comportamiento previsible. En Colombia, todo el desarrollo de la investigación que coordiné por los vínculos de congresistas con paramilitares, una reacción que hubo desde el propio gobierno del expresidente Uribe Vélez fue de persecución, inclusive utilizando la inteligencia del gobierno. Entonces, son siempre reacciones previsibles, montajes que me hicieron en Colombia de personas que declaraban que yo hacía tales o cuales ofrecimientos, procesos penales que me iniciaron, procesos disciplinarios de la Procuraduría. Esas son siempre reacciones previsibles y yo por lo menos estoy...